Muy buenos días con toda la ciudadanía del Cantón Puerto López. Pues recordándole que estamos en la semana de la lactancia materna que se desarrolla del 1 al 7 de agosto a nivel mundial. Pues acá a nivel del Ecuador y como Ministerio de Salud Pública pues se vienen realizando ciertas actividades durante los 7 días que corresponden con respecto a la promoción, a los beneficios que tiene la lactancia materna recordándoles y concientizando a cada uno de nuestras madres lactantes cuál es el principal beneficio. En este caso el niño, el recién nacido, que es a quien se le va a aportar todos los micronutrientes necesarios que van a contribuir al desarrollo de cada uno de sus sistemas. En especial el sistema inmunológico pues que es el que va a prevenir ciertas enfermedades durante su primera etapa de vida. Se les da a conocer también a cada una de las madres de aquí del Cantón Puerto López que tenemos un club de madres lactantes, un grupo de apoyo que es en el cual está constituido por personal de enfermería, por personal de octetrices que son quienes brindan educación cuando existan algún tipo de problemas en la cual se les dificulte brindar la lactancia materna. Existen muchos mitos que son los que se vienen desde anterioridad, que son los mitos que se deben romper, por ejemplo, cuando una madre está recibiendo algún tipo de tratamiento. El único contraindicación para la lactancia materna es que la madre sea portadora del virus del VIH. No es recomendable la lactancia materna en estos casos, sin embargo, sí nos hemos encontrado con mamitas que tienen ciertas ideas erróneas, que es lo que nosotros hemos venido trabajando como Ministerio de Salud Pública, como Centro de Salud Puerto López, romper todos esos esquemas de que la lactancia materna es beneficioso durante los primeros seis meses de vida, pero que se puede dar hasta los dos años. Como vuelvo y les menciono, la lactancia materna es el único alimento que va a aportar todos los nutrientes necesarios durante la primera etapa de vida en el niño. ¿Pero además no habría ningún justificativo para que el niño en todo caso reciba la lactancia? No, no, como se les mencionó hace un momento, una madre portadora de VIH no puede dar directamente una lactancia materna, pero se puede dar lactancia proporcionándole, en este caso, leche materna, leche al niño de otra manera, que por eso contamos nosotros con personal aquí en el Centro de Salud que está capacitado para dar orientación a este tipo de madre. Correcto, este ha sido el informe, el comentario del licenciado Carlos Río Frío, director del Centro de Salud y también de la licenciada Hungría Solís, en esta semana importante para la lactancia, importante para el recién nacido, importante para la nueva generación. ¿Algo más nos querían mencionar? En todo caso, este es el informe que tenemos, señoras y señores, desde acá, el Centro de Salud de Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Quijije.